Hola, ¿cómo están? Soy Teresa. Hoy vamos a leer Ramiro y la Maravillosa Molly, de María Noel Toledo, escritora, ilustradora y artista plástica uruguaya. Había una vez tres bichos, muy pero muy raros. No se parecían en verdad en nada, pero a nada de nada. Se llamaban Coco, Tino y Vacilo. Aunque les parezca mentira, no vivían en una casa, ni en un apartamento, ni en un puente, ni en un jardín, ni en una escuela. Vivían todos en una muela. La muela se llamaba Molly y estaba en un barrio de lo más alborotado. Todo el día se escuchaban ruidos, golpeteos, canciones, toses, llantos, soplidos y estornudos. Pero lo que más hacía temblar a todos, era un grito que dejaba a todos sin respiro. ¡Mamá! El barrio en que vivía era nada más y nada menos que la boca de Ramiro. El barrio no siempre había sido tan, pero tan ruidoso. Cuando Ramiro era muy, pero muy chiquito, su boca era un barrio casi, casi desierto. Detrás de su linda sonrisa, pequeño y blanco, Cerruchito, asomó tímidamente. ¡Permiso! Ni Ramiro ni Cerruchito sabían qué pasaba, pero todos en casa estaban locos de la vida con la llegada del nuevo diente. Le daban besos y abrazos, lo miraban una y otra vez, se reían y emocionaban. Hasta le hicieron regalos. Mamá lo anotó todo en el almanaque para no olvidar ese gran día. Y papá le sacó como 40 fotos. Esta es la número 39. Para cuidar a Cerruchito, le regalaron a Ramiro su primer cepillo. Después aparecieron otros nuevos Cerruchitos. Todos pedían permiso y se acomodaban en fila a lo largo de su gran sonrisa. Como en dos avenidas de edificios, blancos y brillantes. La avenida de abajo y la avenida de arriba. También crecieron más atrás otros dientes, gordos y afilados. Y otros más, puntiagudos y cuadrados. Cuando Ramiro tenía tres años, su boca era como un barrio de 20 blancos edificios, de rosadas veredas de encías y una juguetona montaña roja. Era un barrio muy alegre, donde llovía todo el día. ¿Por qué sería? La lengua era tan juguetona y divertida. A Ramiro le encantaba mostrársela a todo el mundo. A don Ramón el carnicero, a don Pepe el panadero, a la nena del salón de al lado y a la cajera del supermercado. A doña Clota, la vecina del uno, y al guarda del 181. Por eso, la lengua le traía grandes problemas a Ramiro. Con su papá, con su mamá, con la maestra y con la directora. Pero montaña roja era su amiga, ¿por qué tenía que esconderla? Mientras bailaba y cantaba, montaña roja le decía, esto es salado, como el pescado. Esto es dulce, como un melón. Esto es ácido, como un limón. Esto es amargo, como... como... Bueno, en realidad, Ramiro nunca había probado nada amargo. También le decía, está caliente, como la sopa de mamá. Está frío, como un helado de ananá. La lengua nunca se equivocaba. Ahora le vamos a presentar a los personajes malos del cuento. Tino, Coco y Vacilo. Esos bichos tan raros fueron de los primeros en llegar al barrio con sus familias. Pero Ramiro, en realidad, nunca los pudo ver. Ellos son tan, pero tan, pero tan chiquititos. Y además, tan, pero tan, pero tan bandidos. Coco es el jefe. Es pegajoso y muy pillo. Se come el chocolate y el dulce de membrillo. Junto a sus bandidos parientes, con pistolas de ácido, atacan a todos los dientes. Vacilo es gordo y gruñón y se muere por un bombón. Tino es flaco y narigón. Le encanta el alfajor y saltar un montón. Seguimos la próxima.